¡Papacito! Ve lo que llegó. ¡Wow! Genial, genial, genial. Vamos a sacarlos. ¡Ah! ¿Dónde están? Y ya fuera del paquete, ahí tenemos a John Cena y a Triple H. Estas figuras, como ya saben, son figuras fusión, básicamente mezclando el mundo de la lucha libre con el mundo de Masters of the Universe o de los amos del universo. Como pueden observar, aunque las figuras son distintas, y sí, se pueden distinguir muy bien una de la otra, son muy, pero que muy parecidas utilizando, por ejemplo, el mismo pecho y espalda, los mismos brazos, mismas manos, con tal vez alguna diferencia como un puño cerrado y una mano abierta, pero por lo general, lo que es la parte del centro, muslos, la parte de abajo de la pantorrilla y los zapatos, pues son bastante similares. Como figura como tal, a mí me gusta mucho esta figura, este muñeco, ¿no? La base de los pies, como pueden ver por aquí, es una base plana, tiene un borde por todo el zapato y esto lo que va a hacer es que nos va a dar mucha estabilidad a la hora de parar el muñeco. De verdad que está muy fácil de parar. Como pueden ver, le estoy dando un poquito lo que es el pivot del pie para estabilizarlo y como pueden ver, no es difícil poner el muñequito de pie y no da tanto trabajo. Son muy estables las figuras, aunque como pueden ver son bien top heavy, o sea, son muy pesadas de la parte de arriba. El centro de gravedad es alto. Con todo y eso, no se caen fácilmente. Es una figura muy estable. ¿Ven cómo salta? Corre, Yusina, corre. La figura tiene muy buena articulación. La articulación de la cabeza es un double ball drain, lo cual nos permite mirar hacia abajo, mirar hacia arriba, hacia el ladito, hacia el ladito, izquierda, derecha, o sea, a vuelta redonda. La articulación de los brazos no entra directa, sino que entra hacia abajo, por lo tanto, siempre vamos a girar sobre un eje que va en diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Que sí podemos subir nuestro brazo, pero miren cómo gira. Normalmente veríamos un brazo que va hacia adelante y hacia atrás, así. En este caso, está así el brazo. Así es que vamos a girarlo en este tipo de ángulo. Y si queremos que el brazo quede mirando hacia arriba, lo más probable es que tengamos que empezar en este ángulo, para que al hacer el giro, como pueden ver, el brazo quede arriba. No se preocupen, no tienen que acostumbrarse a hacer este movimiento. Solamente quiero que vean cómo es que se mueve el brazo en sí, pero realmente empezando desde abajo, no hay ningún problema. El muñeco puede girar sus bracitos sin ningún tipo de obstrucción. Los codos, como pueden ver, tienen aquí lo que es el hinge, para dar su codo casi 90 grados, por la musculatura no llega, pero es casi, y también tiene el giro del brazo ahí. ¿Por qué? Porque no tiene un corte en el bíceps. El bíceps es una pieza completa con el hombro, pero sí logramos entrar los brazos para nuestras poses y para nuestro, pues, playability, ¿no? Nuestra jugabilidad. Tiene un corte en la cintura que gira, como pueden ver, no tiene ab crunch. Sí tiene unos ball joints en las caderas que permiten salida hacia afuera, hacia el frente, tantito hacia atrás. Tenemos rodilla casi 90 grados, uy, mucho menos, pero es por la musculatura y también John Cena es por el pantalón. Tiene un corte aquí, tiene su talón y, o su tobillo más bien, y su ankle pivot. ¿Para qué? Para que la podamos hacer de Van Damme. La articulación es muy buena y tiene muy buen balance. A las articulaciones ser sólidas permite que hagamos poses como esta donde la figura se sostiene en un solo pie. Muy buen balance, mucha resistencia, bien divertido de posar. No solo eso, tiene articulación, está detallado, está bien hecho y también son sólidos para juego. Ahora echemosle un vistazo rapidito a lo que es Triple H. Mi Triple H, lamentablemente, vino con una marquita de pintura en la nariz, la cual yo voy a poderle quitar con un poquito de acetona o desmancha pintura. Pero quería que lo vieron porque, pues, la figura no vino perfecta. Aprovechamos este close-up para que vean qué bien está hecho el print de la cara de Triple H. Por aquí. Y puedan ver todo lo que es el distintivo del cabello, el material, cómo se ve, cómo quedó. Y vean que estas caras son tan buenas como las caras que hemos visto en los Mattel Elites. No solo porque esta línea sea más enfocada para niños, significa que han dejado de tener el coleccionista en mente. El cuerpo, pues ya lo vieron, es el cuerpo básico que hemos visto en las figuras, incluyendo el mismo John Cena. Excepto que esta tiene, pues, su calzón de luchador, junto con su emblema. El cual también está presente aquí en las rodilleras. Estas rodilleras y estas coderas son removibles. Las bandas de los brazos no, o sea, de las manitas no. Y la articulación es idéntica a la de John Cena, teniendo su corte aquí, su tobillo, su movimiento, todo. Algo que estas figuras también tienen que es muy divertido es lo siguiente. Las figuras son casi, casi, casi completamente modulares. Las figuras tienen varios puntos donde se pueden desconectar mayormente. Le puedes quitar la cabeza, quitar los brazos en los hombros, quitar la cintura, quitar las manos, desconectar de la mitad de la pantorrilla hacia abajo y la cintura, como ya les mencioné. Esto lo que nos da es una ventana para costumizar y, en el caso de Triple H, que vienen varias figuras del ya, podemos mezclar ropas, mezclar ciertos aditamentos, como son sus coderas, etc., o sus accesorios más enfocados en Masters of the Universe para crear nuevas figuras o crear nuestra figura deseada de nuestro personaje de lucha libre. Y ahora sí, les quiero mostrar cómo se ven estos dos vestidos y listos para pelear en el mundo de WWE Eternia. Aquí tenemos a John Cena, el hombre más invisible del universo de WWE Eternia, y a garras de terror Triple H. Como pueden ver, solamente le pusimos a Triple H unas garras del terror o unos Terror Claws, como los que traía Skeletor antes en la línea clásica, y también en los classics que salieron hace poco de Mattel. Y John Cena viene con el escudo de He-Man y el hacha de He-Man, no la espada del poder, esa no la trae, solamente el escudo, el hacha y su arnés, el cual viene desde su época de Sea Nation. Como pueden ver, dice Never Give Up, y sale ahí el estampado de Levantando Peso. Y este arnés está muy, pero que muy bonito. Es básicamente emulando el arnés de He-Man. Es un poquito diferente. Cuando tengamos una figurita de He-Man para comparar, ya les haré una comparación entre estas dos figuras. Pero eso es lo que estamos emulando aquí. Es una figura de He-Man con, en vez de tener las banditas de sudadera aquí, tiene dos brazaletes de He-Man, tiene su arnés, tiene sus armas. Y aquí ya Triple H está mostrando sus colores como el Skeletor, o el primer y principal contrincante de nuestro John Cena en este mundo fantástico de Eternia, o de WWE Eternia. Este set también trajo estas dos piezas, las cuales combinamos y las ponemos así, como si fuesen las escaleras de subir el ring, pero como pueden ver, están hechas al estilo tipo madera, bien rústico, con ribetes, con lo que aparenta ser unas planchas de metal o de cuero, y con estos clamps tipo C, o sea C-clamps, para poner armas. Esto es emulando lo que llaman el Weapons Rack, o el rack de armas de Motu, o de Masters of the Universe. Esto va puestecito justo al lado del ring, en cualquiera de los cuatro lados, para entonces que puedan ellos subirse y bajar, y también poner sus armas acá antes del combate. Y nos vamos un poquito handheld, para que puedan ver el ring por completo. El ring está precioso, viene básicamente en cinco piezas. Seis, si contamos ese sticker, ¿no? O esta pegatina que hay que poner. La pegatina es la WWE de WWE, y las dos espadas de Grayskull. En otras palabras, las espadas que están en la bandera del castillo Grayskull. El ring, como tal, tiene la lona una textura tipo canvas, y tiene un poquito de rebote. Cosa de que ellos puedan, pues, tirarse y rebotar ahí, y no se hagan daño, porque recuerden, la lucha libre no es... También tenemos estos postes acá, junto con estas cuerdas elásticas, las cuales no son cuerdas, son nuestras sogas láser, como les hace llamar la caja, y tiene todo este detalle tipo Grayskull, por toda la falda del ring, todo alrededor. Debajo no tiene nada, y nuestra escalera se va a poner con estos dos ganchitos que tiene, en estas dos ranuras que tiene aquí, y estas dos ranuras están en este lado, de todos los lados. En otras palabras, siempre la escalera se supone que vaya por el lado derecho del ring, con las armas y todo, no importa el lado del ring que tengas mirando de frente hacia ti. En conclusión, a mí me gustó mucho, pero que mucho este set. Está muy bueno por el precio, el precio está bastante barato, si vamos a contemplar que trae dos figuras completas, y el ring también, el cual podemos usar con otras figuras, tiene un excelente tamaño, muy buena decoración. Así es que si les interesa, dénse la vueltita por su Walmart más cercano, ya que las cosas se mejoren, o échenle un vistazo a la página de Walmart.com, para que puedan buscar su ring, con John Cena y con Triple H, si todavía no lo han conseguido, aunque esto salió ya hace bastante tiempito, pero si no lo han conseguido, o lo ven en oferta, de verdad, cómprenlo, porque está muy, pero que muy bueno.